Quiero que vuelvas a sentirme Otra vez No entiendo Por qué está Últimamente No va muy bien Quiero que te sientas Bien Quiero que te sientas Bien No está bien No está bien Quiero que te sientas Bien Quiero que te sientas Bien Pronto todo Va a estar bien 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 Quiero que te sientas Bien Quiero que te sientas Bien Mira que yo estoy aquí para ti Para que estés feliz Quiero que te sientas Bien Quiero que te sientas Quiero que mires arriba Y piense que no vas a caer No vas a caer Y no vas a caer No vas a caer No vas a caer No vas a caer Quiero que te sientas Bien Quiero que te sientas Bien Quiero que te mires a ti y que estés feliz estando libre aquí Quiero que estés bien, quiero que no vuelvas a caer No vas a caer, no vas a caer, no vamos a caer Vas a estar muy bien, vamos a estar bien Quiero que te sientas bien, quiero que te sientas bien Quiero que te sientas bien ¿Sabes qué? Hay que probar cualquier caso ¿Cómo va a ser para caminar sin que se mueva tanto? Es como una canción para mí misma, así como que quiero que te sientas bien Así como que una canción para decir que vas a estar bien No, no se ve Es que olvídalo, no se ve como yo pensaba